Tu mañana, bye Cachicha. ...y provincias aledañas, ¿eh? Entonces también estamos en vivo a través de la plataforma digital de Cachicha para el Mundo. Y es momento del comentario de la AK-47. De tu mañana. ¡Nadie andúa! Yo solo quiero, ¿verdad? Gracias, Elvin, por tu introducción, pero yo quiero advertir a la ciudadanía y al mundo que aquí habrá un muerto en Cachicha del equipo de producción, sí, porque se ha perdido el respeto totalmente. Daniel, el que más rinde, ¿verdad? Porque ese rinde más que yo, pero nadie dice nada, puede correr peligro, porque ahí está falta de respeto. Señores, yo, más que comentario hoy, quiero reiterar, porque yo también voy a ir a comer, quiero reiterar... No, usted tiene 20 minutos. No, yo no quiero 20 minutos. Yo solamente quiero reiterar y hacer un llamado al ministro de Educación Superior, el señor Franklin García Fermín, que en lo que lo conocemos siempre lo hemos catalogado como una persona íntegra, como una persona incluso que es un defensor de los derechos, de un muastiano, de esos de que luchan por la reivindicación de las buenas causas en el país, y que en la cartera que él hoy está representando, se cometan atropellos de desconocer los derechos adquiridos de sus empleados, que se estén desvinculando de una forma irregular y no correspondiéndose a lo que establecen las leyes, y que él no esté al tanto de eso. Aquí ya en varias ocasiones nos hemos referido al tema, pero parece ser que no le han llevado el mensaje, que la parte de comunicación no hace una reseña diaria, y se le lleva al ministro de lo que se comenta, de lo que se dice referente a su gestión, de que no se han tomado medidas en este sentido para reivindicar esos atropellos que se han estado cometiendo. Y yo le quiero hacer un llamado al señor Julio Altagracia, que está pues también en esa cartera, no sé, como asesor, sé que está ahí cerca del señor ministro, y digo el señor Julio Altagracia porque en lo particular es una persona que conocemos, que conocemos de su integridad, de su nivel de conciencia, de su nivel de profesionalidad, y me gustaría saber si él también está al tanto de estos atropellos que están pasando, para que por favor lo haga de conocimiento, si es que no lo sabe, se lo haga saber al señor ministro, tal vez escuchando lo de la voz suya, me extraña que si usted está ahí estas cosas pasen, y no se haya tomado cartas en el asunto. Ojalá, y tal vez con una persona como usted, don Julio, si tiene conocimiento de la situación, pues se lo pueda hacer llegar, transmitir al ministro de Educación Superior, para que por favor evite este tipo de situaciones que se están dando en esa cartera. Hay que decir que si bien es cierto que se necesitan implementar cambios y enderezar cosas en las instituciones, y que cada uno de los que llega, llega con un librito diferente, y con su manual, pues que siempre y cuando ese librito y ese manual sea para bien y para mejorar los servicios, las operaciones que se llevan a cabo en las diferentes instituciones, que bueno, pero no para que sea o vaya en detrimento de la institución misma, como de los colaboradores, tanto de los que están, que ustedes entienden que ya no lo necesitan, perfecto, pero reconozcanle sus derechos, sobre todo cuando han sido empleados, que han justificado todo el tiempo su posición, su nombramiento, y ha sido el propio presidente de la República que ha dicho que las instituciones que no tengan el dinero correspondiente para pagarle las prestaciones a las personas que se desvinculen, pues que eso se suspenda, igual que no debe ser desvinculada una persona, pues que justifique y tenga la preparación y las condiciones de vida para el cargo que esté desempeñando. Así es que yo hago un llamado, y don Julio Altagracia, ojalá y usted me esté escuchando, hago el llamado directamente a usted porque lo conozco, sé de sus cualidades, sé de sus condiciones, de su criterio, de la forma de cómo usted, pues tratar a los demás y cómo respetar los derechos de las demás personas, y como sé el nivel de cercanía que usted tiene con el ministro de Franklin García Fermín, pues por favor, si es que él no lo sabe, tal vez a través de usted, él pueda entonces tomar cartas en el asunto, usted haciéndole llegar estas denuncias que en reiteradas ocasiones hemos hecho aquí en Tu Mañana. Bueno, gracias, gracias a Nadia Andújar por su comentario del día de hoy. Vamos a ver Sonja.